El, es un hombre instruido, formal. El, es un hombre conocedor y amante de las buenas costumbres en la cultura mundial y medieval. El, busca, ahonda, matiza su saber y lo comparte a través del tiempo. El, es un hombre con plena elegancia, ponele, y exquisita intriga, que ofrece sus más selectos temas y nos cultiva. Y nos sembrará también, nos atrapa. El, es de aquí, pero también de allá. Aclamado por su público, pedido por la gente, traigan, traiganlon a segunda mañana. El, es José Cuello, el hombre del medio, del medio hombre. Pará, no terminé, aguantá, que haga tan ansioso va a ser. Estaba en el medieval, estaba. Ah, pará, di, pará. Había más. Borrá, edita la última parte y ahí voy a terminar. Corta, corta. Edita, ahí está, ahí está. Aclamado por la gente. Ahí está. Pedido por su público. Ahí está. Lo queremos en segunda mañana, dice la gente. Él, es José Cuello, el hombre del medio, o el medio hombre. Ahora sí, ahora sí, pero cómo le va. Ahora sí, menos mal que Pablito edita al aire al momento que está saliendo en vivo, te va editando todo. Es como un autotune, pero así de las cosas lindas. Eso no pasa en otras radios. ¿Cómo anda? Pasa aquí. Somos ejemplo, creo que vamos a estar en los libros de historia. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Como lo que no hay que hacer en la radio. Así no, así no se va a llamar. Muy buenos días. Todo lo que usted no tiene que hacer en la radio para ser una persona normal. Claro, ahí está. Qué lindo, pero qué maravilloso. Aquí estamos ya también a través de arroa. Ah, cierto. Hola, hola. Lo están viendo, mire, ahí está. Yo de acá nunca puedo leer. Pero igual saludo a todos. Sí, Luis María Obati, le mandamos un saludo enorme. Eh, Luisita. Rita del Valle también. Eh, Rita, qué linda que es Rita. Rita, Rita. Es muy bonita, muy bonita. Así que bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Pero bien y feliz de tenerlo aquí. Qué lindo, muchas gracias. Porque estamos como así con la ansiedad a flor de piel para saber qué tema trajo para compartir, porque quiere interrumpir. Estoy ansiosa por interrumpir. Usted sabe que a mí, mi amigo José Cuello me llamó en la semana, tuvimos un evento, es un super top. ¿Y por qué no me invitaron? ¿Qué onda se cortan ustedes dos? Llamamos y entró el contestador. Yo sé que llamamos y entró el contestador. Ah, porque es muy contestado. Se debe haber quedado sin casetes. Sí, viste ese contestador. Sí, sí, para mí que es el casetito, veo que usted tiene los casetitos todavía. Sí. Y si la verdad terminó en la siguiente. No, no, fuimos a un evento y realmente tuve que hacer algunos retoques, por eso estuve pensando. Espera, explique, ¿qué retoque? Bueno. Que estaba retocando, ¿qué onda? Pregúntame a dónde fue. Ah, bueno, no, porque está como enojada, porque si no se va. Ah, vine y cuéntalo bien que la pasó y no me invitó, me siento excluida. No, no, no. Pero dígame, a ver, cuénteme a dónde fue. Bueno, ahí está, ahora sí. Ya que pregunta, ya que está tan interesada, le voy a contestar. Contésteme. No, tuve una entrega de hoteles y hoteles, por todos lados, y le fui al Saboy. ¿Por qué no me llevo? Saboy, 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 decía. Saboy. Saboy, Saboy, eh, Saboy. Sabía como meterlo en vivo. ¿Cómo Sabá, Sabá, Saboy? Saboy. Un magnífico hotel en pleno centro, no digo milenario, pero es centenario y realmente ahí hubo un evento muy lindo, muy lindo, realmente. Ah, y él para contar que es la Reina del Plata. Ahora sí, la Reina del Plata. Ahora es la Reina del Plata. Podemos estar saludando así. Ah, en ocho era, ¿cómo era? En ocho, en ocho, en ocho. La Reina. Con ustedes, para, entonces voy a cambiar la presentación. Para, 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 voy a cambiar la presentación. ¿Cómo la vamos? El final, para. Yo le tengo que, vamos a mostrar un día como es esa hoja. Aclamado, sí, aclamado por la gente. Sí. Pedido por el público de segunda mañana. Con nosotros. La Reina del Plata. Ahí está. José Cuello, el hombre del medio, el medio hombre. Brillitos, campanillas, campanillas para todos. Felicitaciones. La verdad que yo les voy a contar una cosa. Usted sabe que tengo un equipo de producción muy grande, que hemos, hemos hablado, hemos cada palabra de la presentación. ¿Cómo le gusta mandar al frente a la gente? No, porque esto, esto es radio, ¿verdad? Usted sabe que hemos, hemos hecho, había, había un brainstorm, ¿sabes qué es un brainstorm? ¿Sabes qué es un brainstorm? ¿Nunca tuvo un brainstorm? ¿Nunca tuvo una tormenta en la cabeza? No voy a decir, pero. Es si, tormenta sí, pero que funcione adentro de lo que está adentro de. Un año y medio, tratando de hacer la intro, un año y medio. Y usted sabe que el primer día, se lo cuento a ustedes, le envío por fax, ¿eh? ¿Fax? Fax, ¿eh? Le envío por fax, el, 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 la rutina. Hoy, casi más de, ya más de dos meses. ¿Cuánto, no? Más, ¿cuánto, Pablito? Programa número 12, vamos. Que está, ay, yo llevo la cuenta, él tan prolijo y yo tan desastre. A veces cuando me lo entrega, yo lo subo y lo publico. ¿Te acuerdas? A veces cuando usted se decide entregármelo, que Pablito tiene que ver esto porque él cumple, no sé si. Ay, qué hijos de mí, no están en mi contra. Claro, él tan prolijo, yo tan desprolija, tan desastre, pero nos unificamos bien. Claro, sí, por supuesto. Somos como la contra del otro y entonces ahí está, ahí está la cosa. Entonces, mire, a 12 programas, esta es la única hoja, porque yo quiso imprimir, fíjese lo que es esto, es increíble cómo, arrugada, con restos de comida. ¡No! Miren acá, la lista de almacén, mire, un caldito de gallina, fideos. Tres kilos milanesa. Es increíble, y aparte, número para la quinella, jugála al 28. Y un dibujito también, un dibujito. Una bomba, una bomba, no sé, porque lo dibujó cuando yo entro, estaba dibujando. Miren, esto es verdad, nunca le hicieron el test del árbol. Pero peor es que te diga, che, ¿dónde está el papel? No lo encuentro. Claro, claro, bueno. Peor es cuando se lo tenés que volver a traer, y volver a traer, y volver a traer. A esta altura, se lo tendría que saber de memoria, ¿eh? Y usted me manda al medieval todos los años, y cada que usted dice eso, la gente, las productoras que vinieron este año y medio para la realización de este texto, se hacen el araquiri, cuando la escuchan, dice, ¿por qué, por qué? Y agarran el título de Harvard y lo tiran contra el piso. Y bueno, ya está, que lo suman, qué tanto. Es un chascarrillo. Qué tanto, qué tanto. Le decía que estuve en un lugar muy importante con este señor que me trajo la primera vez, este señor José Cuervo, José Cueco. José Cuervo, José Cuervo. Sí, porque me invitó, y yo no le pude decir que no, porque aparte usted sabe que somos de Géminis, yo se lo conté a la vez pasada, somos doble personalidad, una es idiota, la otra también, ese es el problema que tenemos, pero había sido nominado a los premios nacionales Reina del Plata. Entonces, que usted también participó, porque... Y también fui reina de... Yo fui reina del Plata en 2017. Sí. Usted es reina del Plata, de 2022 sería, ¿no? 2022, porque claro, edición, año vencido, año vencido. Y entonces, la revista Ionia, de este señor José Cuello, es que no vi nada. Y lo más lindo es que cuando llevábamos así, súper roja, bajé... Lo puedo interrumpir, yo soy como la interrumpidora serial. Sí, sí, me interrumpidora serial. Me gustaría que el año que viene, para el año que viene, sería, para el premio 2023, sí, que nos postulemos, ahí, que nos postulemos como Reinos del Plata. Sí, los Reinos del Plata. Los Reyes. El Plata es de oro, el Platino. Sí, Platino, 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 sí. Ahora sí que se me va a caer el celu. No estamos para el oro, escuchá, no estamos para el oro. No, no, es Platino, Platino. Aparte tampoco era de oro, porque cuando me lo dieron, yo dije, bueno, me lo dan. Sí, lo mordió. Y lo vendo, lo vendo. Lo primero que hizo la gorra, no lo mordió. No lo pude vender. A ver qué era. Me mintieron, no era de oro. Me tiene todo brillantina acá, todo dorado. Qué raro. Sí, bueno, felicitaciones. Claro, tengo que saludar a Trezo Communication Group, que es una empresa diseñada y pensada para eventos empresariales, pero que hace 11 años que está, con esto de los premios anteriores, yo tengo licencia también de los premios anteriores, premios Reina del Plata. Internacionales también, porque no sé si en su terna, pero hay gente de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Chile. Estamos contra Uruguay y una nacional. Con, contra queda muy feo. Contra, en contra, claro. Con, con. En contra, en contra, en contra. ¿Vos está en contra? Bueno, y usted sabe que, no, no, hermoso, yo estoy acostumbrado a bajar del musina, José Cuyo no, pero bueno, lo tenía así, alfombra roja, nos llevaron, vinieron los botones. Hermoso, hermoso. ¿Sabe qué son los botones? Sí. Ajá. ¿Qué es un botones? Eso que me saltan en la camisa cada vez que como. No, no, los botones son esos señores que trabajan, son como los cerillos, ¿sabe qué son los cerillos? Sí, son los botones de la camisa y sentía lo mismo. No, sí, sí, es como que, ¿cuarto rojo? ¿Cuarto rojo? No, no, los botones, usted no viaja por el mundo, ¿eh? ¿Son los que se saca del oído? ¿A dónde va? ¿A la montaña? ¿Con el hisopo? ¿Eh? ¿Lo que se saca del oído? No, eso es cerilla, eso es una mugre, es una asquerosidad eso, eso es no lavarse. Bueno, qué sé, si usted pregunta yo respondo. Claro, pero hay gente que hace velas con lo que saca de ahí, cuando se corta la luz, vieja, agarra... Pero aguantá que prenda la vela. Y no usa, y es una asquerosidad, si alguien comiendo, retírese, pero hay gente que no usa mecha, directamente prende un pelo que le queda, sobre todo a la gente mayor que le salen, empiezan a salir los pelos en la oreja, es una asquerosidad lo que estoy diciendo, pero lo prenda del pelo y el pelo consume, así que producimos... Conozco gente que no es tan mayor que tiene pelos en la oreja, sí. ¿A ver su oreja? No, las mujeres no, los tipos. Mira, ajá, sí, sí, sí. No, pero es por naturaleza, digamos. ¿Cuál es el pelo más largo del cuerpo? Muy peluda. ¿Cuál es el pelo más largo? ¿Cuál? El de la nariz. A ver, igual, google. Entonces lo puedo decir a esta horaria porque Pablito lo sabe, se está muriendo de la nariz. Ay, yo soy medio tonta para los chistes. Y encima tardo, tengo mi ley, tardo tres días antes de entenderlo. Es más, se está muriendo del chiste del segundo programa. Claro, entonces yo después de tres días le mando un audio. Claro, claro, y yo tengo que buscar ir a la historia, a ver qué cuento. Claro, dice. Bueno, usted sabe que, bueno, y entonces fuimos invitados por Bárbara Seguí. Bueno, le decía que... Genial, Bárbara. Que esta tarea primero tiene, es argentino, pero tiene sede en Alemania. Entonces va a haber una seguidilla de... Pero no sé hablar alemán. ¿No? ¿Sabe cómo se dice viajar en el 176 en alemán? Sí. Suban, empujen, 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 empujen. Ah, me pisan los chistes también, ¿eh? Ah, vino vengativa, ¿eh? Sí, porque no me llevó. Yo quería ir al Ágape. Al Ágape, 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 Vaya de Ágape. ¿Dónde está? Fue Ágape. Bueno, usted sabe que, y así entonces, fue muy lindo porque en un momento se dan cuenta evidentemente que estaba el hombre en el medio. Claro. No, 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 entonces Bárbara para la inauguración del ciclo y me dice, no, está el hombre en el medio, tiene que subir. En el medio estaba el hombre en el medio. Estaba el hombre en el medio en el medio. O sea, estaba interfiriendo. Y le dijo, venga, para adelante. Y le dice, sí, no, córrase, córrase. Y yo pensé que me llamaban y subí. Agarré el micrófono y me bajaron. Ah, mabá. Así que me invitaron a co-co-conducir. Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-c onda. Y fue muy lindo. Qué lindo. Después me mandaron. Después me sentaron. Bueno, basta, basta. Basta, basta, largué el micrófono, agarré. Y no, bueno, sí, lo primero, me dió. ¿Dónde está? Y yo la buscaba. ¿Y dónde está? Y quería hacer el show. Mentira. No me mientas. ¡Co-co-co-co-co! Yo quería co-co-co-co-co-co-co. ¿Usted me está hablando en gallinacio? ¿Me está hablando en gallinacio? Yo quería ir, pero a mí no me dijo No me diga Bueno, pero yo llamé, yo juro que llamé Y me dio, dice, mi abonado tiene su niña suspendida Por amorosa Por amorosa Me lo suspendieron Por amorosa Usted sabe que, claro Insisten con pagadores, yo una vez le pagué Y encima quiere que le paguen Y no éramos amigos Bueno, usted tiene el teléfono de la tita ahora A lo que le cortaron Tita, la tita La tengo que buscar entre los contactos La vi los otros días, como no tiene teléfono Y es una mujer de comunicación, hizo con un vasito No voy a hacer esto porque tiene agua Pero con un vasito y un hilito Además tiene un hilo que viene de su casa Todo por atrás de la barrera que viene acá Mamá, mamá traigo algo para comerme Qué lindo era, porque cuando se pasaba Había niño y jugaba Mamá podía jugar Quedate allá Mamá traeme cartulina Y usted sabe que no hubo nada En ese sentido, bueno, me tuve que arreglar Y después, sí, evidentemente Revista Doña, donde usted salió Donde Pablito salió Ha ganado No, no, por favor Usted se lo ha ganado Pero ha sido En el rubro medios gráficos Ha sido como mejor magazine Ah, es un interés general Ya la música que te pone Pablito Sí, a ver Wow, qué lindo Y yo subí así, cual si fuera ¿No? ¿Eh? Buscando las estaciones ¿Hay videos de eso? Sí, hay videos Hay videos Hay videos en el momento en que me desmayo Que viene la ambulancia y me llevan Y después Los saludos finales son desde un hospital Así con el Pero bueno Igual es emocionante y lindo, ¿no? Es lindo Es una caricia al alma Es una caricia al alma Al rubro de uno No, no termina ahí Porque después, bueno Yo agradecí ¿Se fueron de parranda? No, yo agradecí a todos los que Fueron a las tapas Fueron parte de contar ¿Nos nombró a nosotros? Sí, sí, sí Está en el video Está en el video Está en el video Así que, bueno Fue una cosa hermosina Yo estoy acostumbrado a los flashes Escuche ¿Cómo me gustaría ver ese video? Porque le sale de a rato La personalidad del hombre del medio Y de a rato de José Cuello Y como que la mezcla Sí, sí, sí Sí, porque está por ahí De pronto Ya cuando se limpia El otro se empieza a limpiar los mocos Así con la Ah, que allá es José Cuello Este es de Alberti Este es de Alberti Entonces yo soy muy top Pero bueno Y entonces vos mismo te decís ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, sobre todo cuando no tomo la pastilla Y empieza a A entrar la otra personalidad Claro que sí Claro, claro Sí Bien, qué lindo Así que bueno Una linda experiencia Y le quería decir que hoy Este programa se lo quiero dedicar A toda la gente Que lee Revista Ionia obviamente No se hicieron No se hicieron Este Notas En Radio Colonia Al doctor Me da un saludo Enorme Enorme Alicia Barrios Radio Colonia Pero una eminencia Como ella Tantos años Que ella es corresponsal En Crónica Que ha estado en Radio Nacional En Millennium Y que se acuerda Y ahí le dijeron Hay más información Para este boletín Y ahí entró usted Radio Colonia Hay más información Para este boletín Y ahí entró la nota Con el nombre del medio Claro Ahí ahí entró Con el mate Abajo del brazo Si usted sabe Que los uruguayos Son iguales a nosotros Pero vienen con un mate Abajo del brazo Y con un termo Eso sí Hay otros que traen termos Pero bien Hablando de mate Me meto como siempre No me digas Sí, sí, sí No lo sorprende No, para nada Que hay una ley Que ahora Quieren implementar Para que Sí, en todas las escuelas Yo la escucho Muy bien Yo la escucho Yo la escucho en la ley De azúcar en la cabeza Y me disfrazaba Entonces Así nomás De mate dulce ¿Entiendes? Existe la mate dulce Sí, sí Bueno Bueno Y así que bueno En ese sentido Bueno, el mando Nos salió muy bien A toda la gente Y aparte Yo le dije Que tengo algo nuevo Que tengo algo lindo Bueno, uno siempre confía En los estilistas En los peluqueros Se ha pedido De todos ellos Se preparó a full Para ir allá Todo lindo Todo reluciente Claro, con razón No me llevó Porque no quería pasar A vergüenza Pormigo Por eso no me llevó El pelo está arruinado Claro, medio pajoso Claro Y un pelo Claro Con esas moscas ahí Digo ¿Qué tiene la cabeza? ¿Qué tiene la cabeza? Nada Tenía la cabeza Por adentro y por afuera Claro Estaba arruinada Por dentro y por afuera ¿Y usted sabe qué? Sí Hoy vamos a hablar Acerca de los cabellos De mover las cabellas Y le vamos a dedicar El programa El ciclo Esta charla Esta conversación Esta tertulia ¿Le gustan las tertulias? ¡Qué lindo! Las tertulias La tertulia Qué lindo Alguien que toque el pianito Papá y huevo La tertulia ¿No es el día de la tertulia? ¿No es el día de la tertulia? Sí Me clavan todo No entendía nada Claro La tertulia Pero yo la escucho Usted está haciendo el programa Y no se escucha usted No es el día de la tertulia No, yo escucho otro programa Mientras estoy al aire Yo tengo Yo tengo una amiga Que le dicen Tortilla Pero no me acuerdo Por qué Pero bueno Y usted sabe que Entonces le vamos a mandar Un saludo A un gran peluquero Que es Ariel Ah, como dijo Moviendo las cabezas Dije Le va a mandar Saludo a Jordano ¿Qué será la vida de Jordano? Mejor no Mejor no indaguemos Mejor no indaguemos No investiguemos No indaguemos No indaguemos Mire, usted sabe Ariel Esta es una peluquería acá Esto no es un chivo Ni nada Es la gente linda Es el Ariel Es el Ariel de Alberti Que yo conozco Es un genio Sí, es un genio ahí Pero tiene clavada la radio Clavada Porque se le cae O sea, tiene una estantería Entonces la clavo Para que no se caiga No, tiene clavada la radio En el 104.5 Qué genio Aparte porque La perilla no le quedó Ese es el único problema Así que agradecer Otra vez esta Otra vez esta Por mí, no, no por usted Cuando está usted se alegra Cuando corta Tiene mucha gente Que conozco va ahí Sí Y cuando se ríe tanto De los chascarrillos Que hacemos Campanillas Dice él Se ríe tanto Que se mueve Y le termina haciendo Los cortes extraños Y la gente va y dice Qué bueno ese corte Qué bien que te salió Haceme lo mismo Que hiciste la vez pasada Yo por la risa Así que le mandamos Un saludo grande a Ariel Qué gran Daniel Ariel de Alberti No, ¿por qué no está escuchando? No sé, digo Puede pasar ¿Por qué? Pero hoy es jueves Sí, está abierto Sí, está abierto Bueno Después le quiero mandar Un saludo a alguien de acá Tortuguitas Que fue mi primer estilista A ver Año 1997 ¿Y lo abandonó por Ariel? Yo estaba Qué traidor que es No, fue así Lo quería Cuando entró al canal Lo quería dejar mal parado Entró al canal Ya tenía gente ¿Entró en Cana? Al canal Ah Canal ¿Eh? Canal Pensé que había ido en Cana No, no, no En Cana Al Cana En Cana voy En Cana voy Y en Tintura vengo Es literal Claro En Cana voy Y en Tintura vengo Caramba Yo soy un hombre joven Deportivo Y Deportivo Descapotado Claro Se está saliendo El vinilo El vinilo de arriba Con el citrode Es más Yo tengo un amigo pelado Que tiene un gran problema Y yo no sé Cómo ayudarlo Sí Porque es pelado ¿Se puede ayudar a los pelados? Sí, no sabe hasta dónde Lavarse la cara No sabe dónde termina la cara Y yo sé Pobre mi vida A veces se lava hasta acá No sabe si lléarse El champú o jabón Porque no sabe dónde termina la cara Claro Claro, claro Tenía tres pelos Un día dice Ah, bueno Mi barba tiene tres pelos Claro Y si yo El primer día La raya al costado Sí El segundo día Tiene la mala suerte Que se le cae un pelo No Le cae dos pelos Y yo no voy Qué hago Qué vergüenza Tenía dos pelos Sí Entonces dice Bueno Me pone uno para el costado Y otro para el otro Raya al medio Se fue y la solucionó Pero no fue Se le cae Y no tiene solo pelo Y se ilusionó tanto Que se pasa Y lo ve despeinado ¿Entiendes? Claro Tanto, tanto Sí En Brock voy a contar Estos chistes Qué bárbaro Bueno Y Daniel Calvo Sí, Daniel Mirá ¿Cómo se llama? La vida le jugó Sí Qué ordíos Sí Se llama Daniel Calvo Y lo que da es Alegría para el cabello Mirá Mirá Tiene un pelo muy lindo Sí Sí, sí, sí Así que le mandamos a Carmen También un saludo Sí Estuvieron siempre así Bueno Así que atención Daniel Daniel Sí, atención a Ariel Ya no sé Se mezcló todo Claro Y un kilo de papa Está leyendo Su lista del almacén Y los números Y a Diego Ocaso Obviamente Usted sabe cuando Yo soy una persona De televisión Sí Y Diego Está ahí con todo Ah, está ahí en el canal No, está en su local Cada vez que me ve llegar Cierra la puerta Ahí viene Ahí viene Viene a manguear Viene a manguear ¿Manguea o paga A esta gente? No, no, no Tiene un corazón muy grande Tiene un corazón muy grande Es muy gentil Es muy gentil Y yo confío en la gente gentil Eso es lo mejor que hay Qué hijo de mierda ¿Entiendes? Sí, sí Entonces bueno Le mandamos un saludo Y él me dijo Yo estoy recibiendo el mensaje De toda esta gente A ver, diga, diga De Ariel De Daniel Y de Diego Y dice así Dice así A ver qué dice Señor hombre del medio José Cuello Pase por el local A pagar lo que debe Atentamente Departamento Comercial Qué lindo Bueno Caso contrario Procederemos Sí, a contarle la mitad Y cuando pague La otra mitad Entonces va a tener La cabeza pelada A embargar sus micrófonos A embargar Ah Sus micrófonos La van a levantar No, no, no No, no No, no Va por ahí la cosa No va por ahí No, claro Quieren guita Quieren guita Quieren ver guita Claro Exacto Usted me lee la mente Usted me lee la mente Es un desastre usted Me llevó por el mal camino Por ejemplo Mire, porque yo le dije Otra vez Él fue el coafer ¿Usted qué tiene? ¿Pero qué era el coafer? ¿Qué tiene que ser? No, yo soy yo misma Ah, bueno Por eso está como está Todo lo que está Claro Con pomada por zapato Sí, lo que pasa Es que soy locutora No, no me da el El que toca nunca baila Claro No me da el Bueno, por ejemplo Araceli González Tuvo la suerte De tenerlo a él ¿No te decís? ¿Cómo no va a estar? ¿Cómo no va a estar el coche? Bueno, la cosa que hoy Sí A día de la hora ¿Quién me está hablando? De Diego Caso Ah Bueno, y por eso Le vamos a dedicar A todos los peluqueros del mundo A todos los peluqueros del mundo Le vamos a dedicar precisamente El día de la tortilla Le clavan todo Claro En el día del DJ Había que meter todo Había que meter todo Feliz Navidad En el día del riñón En el día del riñón Donemos Donemos Trabajémoslo Pero donemos ¿Usted trabaja el riñón? Sí ¿Trabaja el riñón? Siempre ¿Sí? Con mucha agua Ah, sí Ah, agua Agua, agua Agua sucia Agua sucia Bueno Usted sabe que Vamos al tema Sí, vamos al tema Bueno, ni siquiera empecé Y ya estamos para presentar El primer tema Bueno, en realidad Vamos a hacer un recorrido ¿Le gusta hacer un recorrido? Sí, pero usted paga Usted paga Usted paga Bueno, sí, sí Evidentemente Vamos a hacer un recorrido Por la historia Del cabello Los peinados Yo la veo a usted Con los auriculares Se saca los auriculares Y el pelo Mantiene la forma Ah, porque me pongo crema Para peinar Mi secreto es Crema para peinar Muy bien Muy bien ¿Qué marca? Siete brujas La que venga Lo que dé 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 De ofertar El super En la perfumería El 2x1 De las perfumerías Grosamente ¿Usted no paga Los vencidos Que son más baratos? Siempre Nunca fue Está ahí Está la fecha Ahí que Está a punto de vencer Deme tres Me lo como todo junto Yo para eso Tengo una Tengo una Tengo una Una frase Nunca te des por vencido Ni a un vencido Totalmente Lo dijo un supermercadista chino Sí, sí Y le cambió la fecha Sí, genio total Genio total ¿Sabes por qué digo genio total? Porque a pesar de todo La gente le sigue comprando ¿Entendés? Claro No, prata no Estos supermercados Son los que Más Clientes tienen Claro Nos ayudan Sí Cuatro de la mañana Tiene ganas Y aparte Escuchá Escuchá este dato No solamente eso Sino que además Escuchan segunda mañana No Escuchan NTD Pero lo traducen Lo traducen en simultáneo ¿No? ¿Cómo? ¿Qué significa? Claro que estamos hablando Y aparecen los No, no Pero ponen en el supermercado Y la gente que va ahí Está escuchando Yo me sorprendí Porque me lo contó la gente La misma gente Los mismos oyentes Me dijeron ¿Qué es el supermercado? Acá por ejemplo Directorio Callao Tenemos Directorio Callao Y después por allá Por Ruta 8 Y después por otros más Vio que se ponen nombres Nos nos quieren tanto Que se ponen nombres Como nosotros O sea Nombres Crisacua Uno por ejemplo Crisacua Uno que está así todo el día No tengo prata no Caramelo Y habla así con micrófonos ¿Eh? ¿Sabes? ¿Sabes que yo? Está bien Chino nunca Nunca Pero No entiendo No entiendo No entiendo Claro No 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 Como la latita Bueno Usted sabe que vamos a hacer un recorrido Por los peinados Nos fuimos por las ramas Y tenemos que hablar de los peinados Por ejemplo Empezamos nuestra historia De los peinados ¿Eh? Con un tono ¿Cómo era? Despeinada Era Despeinada No me va a mencionar Los temas que tengo preparados No debe Es terrible Igual no lo tengo Pero yo la distraigo Para que no me coma Para que pare un poco Claro Vamos a hablar de María Antonieta No de las nieves No de las chiquitinas Bueno Voy a cerrar la boca Todo lo que pueda Ahí está Yo tenía un amigo Que era tan Tiene una boca tan grande Que se ponía un broche al medio Y cantaba dúo Impresionante Impresionante Usted sabe que En 1700 Vamos a hacer 1700 ¿Me acompaña? Bueno Acá director Bueno Empezamos con Nuestra recorrida histórica María Antonieta ¿La ubica? Voy a No voy a interrumpir Solo voy a hacer con la cabeza La reina francesa Pero la gente no la ve No la ve ¿Qué le está haciendo? Ahí está Mira Ahora sí Sí No María Antonieta ¿La conoce? En esa época ¿No sabe que se usaba? Pelucas Hágame Hágame Lenguaje de señas Ahí está Las pelucas ¿Usted tiene pelucas? ¿No? ¿No? Ah Muy bien Uy Mirá Acabo de golpear el micrófono Mirá De emoción Usted sabe que En el siglo XB Palito Palito Diecisiete En el siglo XB Palito Palito Se hizo Se hizo muy Muy famoso Por María Antonieta Es decir Si usted puede crear un peinado Hoy Sería como una referente ¿Eh? Sería El auricularius Se llamaría ese peinado Donde tiene la forma De la carcasa del coso Que por eso se puede poner de moda ¿Sí? Pero atención porque Claro El pelo no se veía Aparte no eran muy higiénicos No había No No había desodorante No había agua corriente No se bañaron a veces al año No se bañaron a veces al año Y hacían una fiesta Y era toda la familia junta Y encima le ponían papa Verdura Friero Lo que quedaba Y hacían una sopa Así tal cual Pero bueno En realidad En esa época Se usaban pelucas Muy grandes Muy grandes Primero entraba la peluca Y después venía la persona Pero No solo las mujeres Claro Los hombres también Peluca Eran liberales ¿Qué hace peluca? ¿Qué hace? Eran liberales Eran muy liberales Usted sabe que Hablando de liberales Le mando un saludo A Fernando Es Chax Que está con nosotros ahí Miren Lo acabamos de saludar Hablando de liberales Bueno Precisamente En esa época Se usaban estas pelucas Que decoraban Su cabeza Y parecían barcos Parecían Parecían plumas Penachos Que le salían Qué buena onda A usted le va a estar bien Ay sí Yo que estoy bien loca Porque los que medían 1.50 Sí Ah Llegaban los 2 metros Claro Claro Entonces pasaba Y me siento grande Ah pero aparte Lo bueno como Marsh De los Simpsons Que guardás cosas adentro Aparte de eso Los chinos de esa época Sí Ya había supermercados chinos En ese 300 ¿En serio? Sí Sufrían muchos robos Ay pobrecitos Porque la gente sabe que hacía Agarraba la mercadería Y se la metía en la peluca Ah Y se la llevaba Hola que tal Y cuando saludaba así Pua acá había una mermelada Es increíble Bueno Había pelucas Que equilibrio igual Que equilibrio Sí Sí Bueno Así que Eso fue lo más grande Y lo mejor Cuanto más grande mejor Siempre 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 Qué bien Es cuestión de Aplica para muchas cosas Todo cabe en un jardín Sabiéndolo acomodar Dicen Bueno Nos vamos a 1800 Le parece Qué rápido avanzamos Sí Viste cómo pasa la vida Eso Cuando te diste cuenta Estás en 1700 Cuando abriste los ojos Ya está en 2023 Igual que el sueldo Cuando voy a red Menos Menos Arranca en 1000 Y termina en 0 En pocos segundos Qué bárbaro O me aumentan el sueldo O me acortan más Claro Esa es la gran referencia Bueno Vamos a la revolución francesa Vamos Sí Usted es de hacer revolución francesa Y no me gusta mucho La cosa así como La pelea y eso No es de cortar calle No es de que No es como que No me Me pone mal El conflicto Me pone mal Bueno muy bien Bueno muy bien Entonces yo Opto por matar Directamente Tú vives Tú mueres Files Un campanario Claro Solo para que no haya conflicto Que se entienda bien Obviamente Bueno saben que Después del 1800 Ya la opulencia No tenía sentido La casta No figuraba más Y la gente era más popular No hacían eso ¿Qué hacían? Se empezaron a bañar Un poco más seguido Eso sí Se abandonó todo eso Y empezaron con Algunos cambios en el pelo Cuando la reina Victoria Llegó al trono inglés ¿Se acuerdan? Sí Sí Me acuerdo Lo habrá presenciado Lo habrá presenciado Lo habrá plaza Bueno Cuando la reina Victoria Se transformó en referente de moda Todas las mujeres Querían ser como ella Todas ellas Todas las reinas Pequenas reinas Victoria Como pequeñas reinas de plata Sí Nosotros vamos a ser Pequeñas de plata La reina de plata Qué linda Así empezó un amigo mío Ahora está bailando en la comparsa Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Sí Jessi Está bien La Jessi Bueno Usted sabe que Habían peinados Y obviamente se dormía con estos peinados Sí Porque no se los podían sacar Comodidad Viejo, viejo No me toco Sí Yo que me saco Los No le toca un pelo Me saco los aros Los anillos Me saco todo Para mí Me imagino Esa pobre gente Usted pasa por el aeropuerto Y suena Suena Detector de metales Y necesita Siempre detector de metales Nunca es de mentiras Eso es jodido Eso no dejaría entrar a nadie No dejaría entrar a nadie Las aerolíneas se funden Escuchamos Por eso no lo ponen No, obvio Obvio ¿Qué tal? ¿Cómo le va bien? ¿Ustedes de alberto? ¿Usted va por los ojos? Su nombre es José Cuello Ah, tiene tres hijos Ah, es soltero Qué bien ¿Ustedes como van a ser una señora? Bueno ¿Ustedes saben? Ah, ¿ustedes fiel? Ay Bueno Nos fuimos Sí, como siempre Bueno, evidentemente Nos vamos hasta 1910 Sí Y vamos a hacer una pequeña pausa En este 1910 Primero con música Para que repostemos Vamos a repostar Nos peinamos Nos peinamos Bien Repostemos De repostería Y vamos a repostar Con pastelera Ah, me gusta Pero mezclada con dulce de leche Es una asquerosidad Pero me gusta Es una asquerosidad Y bueno, cada uno con su gusto ¿Cómo comer santiago vino o alfajor de maizena? Mi gusto no es el gusto del que gusta su gusto No me gusta Bueno Vamos a escuchar música ¿Me acompaña? Me gusta Un ratito Ahí está Hacemos una pequeña pausa Con, ¿sabe quién? Con Pablita George Chorogood Haciendo Get a Hair Coat Yeah I was a rebel From the day I left school Rew my hair long And broke all the rules I'd sit and listen To my records all day With big ambitions And when I could play My parents taught me What life was about So I grew up the type They warned me about They said my friends Were just an unruly mob And I should Get a haircut And get a real job Get a haircut And get a real job Clean your act up And don't be a sly Get it together Like your big brother Five Why don't you Get a haircut And get a real job I even tried Night to night To five scenes I told myself That it was all A bad dream I found a band And some good songs To play Now I party all night I sleep all day I met this chick She was my number one fan She took me home To meet her Rami and dad They took one look at me And said Oh my God Get a haircut And get a real job Get a haircut And get a real job Clean your act up And don't be a sly Get it together Like your big brother Bye Why don't you Get a haircut And get a real job Get a real job Why don't you Get a real job Get a real job George Chalowood Que evidentemente Es una canción El padre le pide Que se saque la melena Que vas a trabajar Que consigue un trabajo ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Porque era una canción De protesta adolescente De los años ¿Por qué? ¿Quién dice Que hay que laburar Que hay que cortarse el pelo? ¿Dónde está escrito? Se llama sociedad Eso ¿Sociedad? No Sociedad es lo que viene después Si no se corta el pelo Se llama sociedad Usted tiene que Los cánones Los paradigmas ¿A usted se le para el digma? Digo ¿A usted se le para el digma? Siempre Todo el tiempo ¿Sí? Y los voy cambiando Los voy cambiando El paradigma Es un Un auto Sí Sí Yo le tiro No sabe dónde Es increíble Bueno Pero está Es todoterreno Me encanta Igual te digo O sea podemos saltar La biblia del teléfono Lo que a mí más me gusta De este De este momento Del hombre del medio Es que no se entiende nada Lo que decimos Y que la gente Nos escucha igual ¿No es lindo eso? Y se ríe Es hermoso Hace así la gente Yo la sé Claro Lo que pasa es que Al vernos tan locos Se sienten libres De ser ellos también tan locos Entonces los míos Son un poroto Claro Y salen Los nudos a la calle Bueno salgan Los nudos a la calle Porque hace mucho calor Sí En cualquier momento Estamos autorizados Digamos ¿Qué hacen? 40 y 41 grados Todos autorizados Salen bolas Como ley de Guadiva Y nadie te va a decir nada Con el caballo Claro Algunos aplaudirán Otros se reirán Pero uno tiene lo que puede Hay gente Hay gente Que sube al auto En bolas No Ay como se pega Es horrible Porque se pega todo En la cara de Pablo Pablo está por vomitar Pablo está a punto De tomar un Es escatológico Pero imagínese esto Los que tienen vinilo Sí O hace burbujitas No Acá en la parte Claro Es horrible Imagínese Lo para el tránsito Calor Un oficial de tránsito Señor documento Buenos días Pero no Imagínate un mundo En su desnudez El oficial de tránsito Parando el tránsito Claro Parando el tránsito Lo acabo de parar Ah muy bien Le dice Qué bien Encantado Como le va Mano fría El problema Bueno El problema No, no Está bien Lo dejamos ahí Volvemos al tema Porque dice ¿Y de dónde sacó la licencia? Si no tiene bolsillo Veo que Claro Está bien Déjelo Y sabe cómo se la devuelve Y se la pasa aquí Como una tarjeta Como una tarjeta de crédito Sí, bueno Volvamos Volvamos Nos fuimos Hablamos de la máquina del tiempo Hablamos de la máquina del tiempo Tenemos de eso pendiente Con nuestro amigo Que nos mira de arriba Bueno Que no nos mande un rayo Porque estamos Distendiendo de eso Es verdad Escucha Vamos a hacerlo Antes de que cierre el mes Seguro Falta todavía Así que tenemos tiempo Armarlo Bueno Estamos hablando De nuestro amigo Pichi Sí Podemos hacerlo Como en la columna El hombre del medio Podemos dedicar a él Claro Claro que sí Claro que sí Bueno Usted sabe que entramos En 1910 En un siglo En un siglo más reciente Bueno Para usted Ya no Usted ya venía del 1800 Bueno Es reciente Por lo que podemos acortar La historia De los peinados En la década de 1900 Que se usaba El pelo Gibson O sea En un pelo con una guitarra Está bueno Yo me metí en un micrófono Por ejemplo ¿Por dónde? No Dios santo En el pelo En la oreja Ya me estaba asustando Para escuchar ¿Te puedo leer un mensajito De la gente? Sí, por favor Roberto Roberto Dice Hola Cris Así habla Roberto Hola Roberto Muy lindo el programa Gracias Quería dejarte un saludo Para vos Y para el hombre del medio Qué grande Roberto El primer saludo Escuchándose El primer saludo De siglo Qué lindo Bueno Primer y único saludo Que ha tenido Le saco una foto A la pantalla Y me la manda Y la voy a imprimir Por favor Gracias Sí, sí Lo encuadra Claro Lo encuadra Bueno Justamente Usted sabe que en 1900 Se usaba el pelo Gibson Gibson Girl Es una caricatura Lleva a convertirse Obviamente en la modelo De la belleza femenina Un poco así como Betty Boo Ah ¿Te acuerdas de Betty Boo? Sabe que ese dibujito Fue censurado Sí Porque era muy Por su Po Ella, claro Creían que ella era Po Por eso Sí, claro ¿Entienden? Era Era otra época También con Betty Boo Sí Como Winnie de Po ¿Sabes quién es Wey de Po? Sí El hijo de Po Padre e hijo Conozco tantos Hijos de Po Winnie Po Muchosito Tantos hijos Me he cruzado con tantos Juanoso ¿Qué tal? Bueno, qué lindo Este Los que son medios Estirados Los que son medios Estirados Son los ositos De goma Bueno, ¿sabes qué? Algún día completaremos Algún informe No llegamos al segundo No llegamos al segundo párrafo Lo dijimos en dúo No llegamos al segundo párrafo Bueno, justamente La belleza femenina Se llevan Obviamente La melena Super larga ¿Usted tiene la melena Super larga? Ay, mirá Me gusta mucho El cabello largo Pero nunca No me pasa Porque vienen los caminantes Me ha pasado Los caminantes Se llaman A los piojos y liendres ¿Sabe el mejor remedio Que hay Para los piojos? Y esto se lo digo Mamá, papá Tío, tía, abuela Escuchen Esto es un momento Único Antes y después Para los piojos Momento de la salud Salud para sus niños ¿Cómo era el de Sokolinski? La salud de nuestros hijos La salud de nuestros hijos Ahí va Ahí está con ustedes Hola, chiquilina Me clava todo Bueno, no Se corre la antena De raro Se corre la transmisión Bueno, usted sabe Y chuchuá Me clava todo Bueno, y ahora cuente No, no, no Le hice la cortina Esto ya está Le hice la cortina Para que Le hice la cortina Claro, hablemos claro Hablemos claro Vamos a ver Digo consigo Ahí está ¿Qué tal todos? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mamitas Papitos Si tu nenita Tiene piojo Cámbialo Deja uno por otro Vaya a cambiarlo Y el mejor remedio Para los piojos La periculosis Vamos a hablar bien Ah, sí Hablemos con propiedad Los que no son top Los que son top Tienen periculosis Hablemos con propiedad Es lo mismo dicho Pero Hola, propiedad ¿Cómo estás? Hola, propiedad Hola Voy a hablar con propiedad Dijo Y se empezó a hablarle A una casa Y la hablaba Y la habla de la casa No le respondía ¿Qué hija de mí? ¿Qué casa? Eso no se hace ¿Qué casa? ¿Qué casa desubicada? ¿Qué casa desubicada? Estaba ahí Y no lo decía Está ahí Bueno, usted sabe ¿Usted sabe que si una casa desubicada Es una casa que no aparece en Google? Claro, sí Claro, obviamente Que no está donde debería estar Sí, entonces Bueno, el mejor remedio Nos ponemos serio Dos segundos El mejor remedio Para las liendas Los piojos La periculosis Mamá, papá Que nos estás viendo Escuchando Primero agarrás una bebida fuerte Cualquiera Que tenga alcohol Porque el alcohol es importante Puede ser ron Pero va a inducir a los niños al alcohol Después ni se acuerda Que te limpio ojos Ni cabeza No, no, fuera de broma Agarra el alcohol Dígame algo fuerte de alcohol A ver ¿Eh? Dígame algo fuerte de alcohol ¿Qué puede ser? ¿Qué es fuerte? ¿Vodka? ¿Qué es? Bueno, vodka Agarra vodka Mucho vodka Y se tira en la cabeza Del niño, niña O pequeño, enfermito Sí, después le mete Un durazno Lo mete en la licuadora No, no Le pone Le pone Sí Le pone todo el alcohol O vodka O lo que sea Shintonic Le hace un margarita Le pone en la cabeza Pero mucho alcohol Mucho alcohol Y después agarra la arena ¿Conoce la arena? Sí Agarra un puñado de arena Y se lo esparce por toda la cabeza ¿Sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? No Los piojos se mueren ¿Por qué? Primero se ponen borrachos Y después se matan a piedrazos entre ellos Ay, por favor Pensé que era algo serio ¿Entiendes? No, bajarle la cortina No, pero es así Cierren, cierren Cierren la puerta Cierren las ventanas Se están tirando con de todos Dice el narrador Pero aparte le pusimos cortina Porque dijimos El tipo va a hablar de algo serio Algo Y dije Bueno Voy a aprender Hoy Pero imagínese Con los granos de arena Son piedras para ellos ¿Qué te pasa? Que mi plata no vale Yo ayer estuve en una melena ¿Vos sabés? En una rubia Era teñida ¿Qué teñida? Y ahí se empiezan a pelear Se dan Se dan Ahí sale el ojo del tibre Claro Adrián Grita Adrián Y se empieza en un ring Pobre gente Porque la gente Estaba preparando el alcohol ¿Entendés? Claro Y ya estaba llamando al corralón Para comprar arena Claro Y derrapó Es que no hay que acercarse A ningún foco indio Porque se le va a prender Por la cabeza Y ahí No hay peor Por la cabeza No hay ser humano ¿Entiendes? Bueno Sigamos En fin Usted sabe que estamos en Ahora en 1920 Ya me perdí No sé 100 años atrás ¿Lo de 20 dijo? ¿Qué estaba haciendo 100 años atrás? ¿Lo de 20 o lo de 20? No, hace 20 años atrás Ah Primero que usted no tiene 20 Y segundo ¿Quién lo dice? ¿Dónde está escrito que no tengo 20? Vuestra en el documento En el documento ¿De dónde lo sacó? Si no tiene bolsillo Volvemos a lo mismo Sí, dale Bueno Usted sabe que en 1920 Bueno, fue la historia de los peinados Y un punto de inflexión ¿Usted tiene un punto de inflexión? Sí ¿A dónde queda? ¿Cuál es su punto de inflexión? La columna Porque no puedo agarrar Queda así Quedó doblado Sí Usted sabe que Y en este caso Bueno, los 20 fueron una historia Para los peinados Este Que luego de la guerra Porque imagínese Hay gente que se peina con petardos Se tira así ¡Pum! Y explota Y lo que queda, queda ¿No? Bueno, eso pasó después de la guerra De la Primera Guerra Mundial Sí Nos ha traumado La ha traumado Yo lamento mucho Que haya vivido la Primera Guerra Mundial Yo sé que le dolió mucho Pero bueno Pero sobreviví Acá estoy ¿Sabe qué? Después venía otra más ¿Usted no sabía qué? Si sobrevivía eso Ningún monstruo me da vida ahora Hablame de inflación Hablame de inflación ¿Qué te pasa, Argentina? Yo atuve la Primera Guerra Mundial ¿Qué te pasa? Bueno, la Primera Guerra Mundial Fue una guerra de trincheras ¿Eh? Acá tenemos a Anca Pero casi lo mismo La Segunda Guerra Mundial Fue una guerra Cuerpo a cuerpo Bueno Esa pausa Esa pausa Esa pausa Bueno Usted sabe que las mujeres Empezaron a encontrarse Porque estaban perdidas ¡Ay, mujer! Acá estoy Decía Acá estoy Y se empezaron a encontrar las mujeres Bien Qué lindo Se empezaron a encontrar Sí, porque las tenían escondidas Porque el pelo estaba medio Sí Destruidas Se escondían Caminaban por todos lados Y no se encontraban La calle, el directorio No sé ¿Dónde estoy? Decía ¿Dónde está la radio en ETB? Dice, bueno Después de la guerra Las mujeres comenzaron a encontrarse Con su pelo ¡Este es mío! No, este es mío Y se peleaban Claro, sí Pará, floja Bueno Y entonces Entonces Aplicaron nuevas técnicas Ajá Por ejemplo También el spray El fijador Había nacido ¿Usted tiene fijador? ¿En esa época? Sí Mira Sí Como ese chiste Que le dicen Jaimito Jaimito ¿Por qué tenés el pelo verde? Y el hijo de la escuela No sé, señorita No sé Qué asqueroso Que es usted Cuando quiere ¿Cuánto quiere? Pero Usted no es de comer los mocos No, gracias Gracias, paso No, hay gente que come los mocos ¿Eh? Esto es un tema ¿Sabés que lo vi? Para analizar No, no quiero entrar en detalle Porque como que ¿Qué tal? Estoy haciendo pan Y se saca de la Sí, sí, lo vi Es un asqueroso Cambiemos de tema Pero lo peor Es cuando haces Pablito ya nos quiere cortar el aire Lo peor es todo Cuando hacen globito Que es una técnica Que domina en una técnica ¿Qué hacen globito? Es increíble Es increíble Bueno Son una porquería Son una porquería los mocos Bueno Vamos a 1930 1940 El look de los 30 Y los 40 Fue bastante parecido Así que ¿Para qué le vamos a hacer? Imagínense Claro Imagínselo No leímos nada del informe Realmente imagínese Lo que queríamos decir Y que no dijimos Los victory roll Un lavar a la paro Los hopos Estamos en dos radios distintas Es una sale por el canal derecho Y otra por el izquierdo Entonces Usted elige Presione uno Si quiere escuchar Las aventuras de Crisacua Si quiere escuchar El hombre del medio Por la izquierda No, mejor déjeme la derecha Porque yo soy de la derecha Más pongo por la derecha Bueno, mejor escuchar a Pablo Con la música Y todos eligen a Pablo Eligen a Pablo En realidad Le estamos haciendo la carrera Estamos autosabotando Me lo debes todo a mí Le decimos después Claro, claro, claro Tu éxito Hace rato que no lo vi a Pablo Porque la vez pasada Estuvo Robertito Le mando su saludo a Robertito Robertito Bueno, se me cayó la teoría Que vuelva Robertito Que vuelva Robertito Y hay otros cánticos Robertito Me sacó la teoría Entonces no era reptiliano No Habíamos dicho que era reptiliano Pero uno prejuzga a veces a la gente Yo creo que tiene contacto Había una energía Esto es como Un mensaje de reflexión Sí Porque prejuzgamos Sí Y nos fue mal Sí La gente que nos está escuchando Nos tiene un rayo No prejuzgue No No prejuzgue No Ya está Terminó el reto Entendieron Te vas a ligar Cuando las madres decían Pasa que no te va a pasar nada Ahora vas a ver Cuanto beca tu padre Sí, esa es una Y la otra Ven y pasa Andá adentro No te voy a pegar No, ¿cómo te voy a pegar? Y después el chico No lo veían por dura semana Y aparecía todo ¿Cómo te fue? ¿Qué épocas? Una gripe Una gripe Tenía toda la cara partida No, eso no es Bueno, sigamos Pero eran otros tiempos Eran otros tiempos Bueno ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? Bueno, usted Lo lindo usted Que atraviesa siglos ¿Cómo era la educación En otro entonces? Y más Usted cuando se vaya Yo me quedo Ay, qué lindo Atraviesa los tiempos Bueno Le hago soporte A todas las generaciones Vamos a los 60 La música Las pelucas Los peinados altos Dejamos los hopos atrás Sí En los 50 Los hopos En los 60 El pelo así Sin lavarse Sin lavarse Sin nada Los hippies El flower power Habrá que ver Psicológicamente Qué tiene que ver Porque siempre nos agarramos Con el pelo Todo va por ahí Nos agarramos de los pelos Sí, también También Me he agarrado de los pelos Con mis hermanas ¿En serio? Sí Bueno Y si tenían colitas mejor Porque ya tenían De agarrar Mi mamá me hacía Las colitas desgraciadas Ahora un tirón de pelo De la madre Era fácil de agarrar Le sacaba Pero un cuero cabelludo A las dos ¿Viste? Porque se peleaban ¿De quién es este? Después volvía ¿De quién es este mechón? Las voy a reventar De que no, mami Encima que te los sacaba Claro, sí Bueno Bueno Y no comemos por una semana Sí, bueno Vamos a los 70 ¿Le gustan los 70? Me gusta todo Lo que dé Le gusta todo ¿Todo lo que dé? Lo que dé Todo, muy bien Muy bien Las hijas de la Flower Power Ya habían ¿A las hijas de? Ah Estaban las hijas Esas hijas Estaban las del Flower Power Había de todo, ¿no? Sí Entonces había llegado ¿Cómo es Flower Power? Flower Power El poder de las flores Ah, Flower Power La vida libre Ah, sí, sí Me gusta Abajo las de Springfield Sí, sí Que quemaban los corpiños Sí, me gusta ¿Qué? Ustedes ¿Ustedes De quemaban las naves? De ese quilombo De ese quilombo El grito de ¿Qué vamos a quemar goma? Bueno, viene por ahí ¿Qué quemamos hoy? ¿Qué quemamos hoy? ¿Qué tenemos? Bueno Y con el tema del calor Algunos lo usaban como mamaca paraguaya Te digo Había gente que ¿El qué? ¿El pelo? No ¿El qué? ¿Me perdí? Los Ah, los corpiños Claro Mamaca paraguaya Claro O guardias para mellizos también Pero bueno, en fin Ese es otro tema ¿Sabe qué? Sí Vamos a los 80 Sí Los 80 es una época Ahí está Ahí nos vamos acercando Una época tan linda Que nos gustan los dos Sí, sí, sí Por supuesto En los 80 hubo muchos colores Fluos Todo era así Uno no podía Salía de la calle ¿Cómo se llamaba? ¿Qué se hacía con el secador? ¿El brushing? No ¿El brushing? Sí Con el secador también puedo No, no Pero te hacías Con el cepillo y el secador Y te dejaba todo así Para la gente que también Mira, a ver cómo hacía así Y se tenía que mover así Si no salía Claro Permanente también Claro La permanente ¿Cómo hacía la permanente? Sí, permanentemente Permanentemente Ah, muy bien Es más, anda todo el tiempo Claro Había un método rápido Uno fácil El tradicional Y otro Era meter los dedos en enchufes Y quedaba así Como el electrocutado Claro, lo he metido Bueno Sí Muy bien Perfecto Perfecto Usted sabe que Qué lindo Y llegamos a los 90 Donde aparecieron accesorios Para el pelo Ejemplo Una plaza Me quedé pensando en los 80 Afro también En la época Toda, ¿no? Ah, mira el pelo Los pelos así Como todo con rulaje Claro Sí, sí, sí ¿Y qué me dijo el 90? Que eran difíciles de peinar Algunos quedaban el peine ahí Quedaban para siempre No podían raspar No podían raspar ¿Cuándo habrá aparecido? Sí Es una marca Sí Los peines más cardis Los que son más cardis Son más cardis Más cardis que antes Sí Todo sube Sí, sí Todo sube Toda inflación Sí ¿Cuándo aparecieron las rastas? ¿Tiene ese dato? Las rastas Cuando había lugares Donde había mucha humedad Y basura Venían las rastas Y unas colas así Largo El coli largo Ah, me parecía ¿Sabes cuando aparecen las rastas? Cuando no se baña Cuando no se baña No, pero hay gente Que se lo hace a propósito ¿A propósito? Sí Ah, mirá ¿Y propósito qué dice? Y dice A conmigo no te metas A mí no me involucres A mí no me involucres Una sustancia extraña He visto Lo he visto Bueno, ¿por dónde vamos Por los 90? Ya vamos por los 90 Bueno, en los 2000 Si bien las tendencias cambiaron Una vez más En los 2000 La historia de los peinados No se ha modificado mucho Es decir ¿Para qué estamos hablando de lo mismo? Es más de lo mismo No, sí Se ha modificado Ha tenido varias tendencias El pelo más corto Yo creo que antes Los hombres tenían bigotes Y patillas Ajá Y las mujeres tenían pelo ¿Vio que ahora se la pintan? Aquí No me diga ¿Qué anda mirando usted? ¿De qué estamos hablando? Está bueno de pelo, ¿no? Sí Ajá Nada, pero de eso no morir Te podés quedar ciego ¿En serio? Pero andá tranquilo Porque no te morís Claro Y si se pinta Pintate tranquilo Morirte no te morís ¿Y con qué se pinta? Sí Con el mismo material tiki Adecuado para esto Ajá Así que bueno Bueno No, 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 no Chavito No te vayas Hemos salido elegantemente Peinados ¿Para que llegamos hasta ahí nomás? Sí No, para Puedo agregar Que a mí Bueno, a mí me agarró una época Un poquito avanzada en edad Sí Pero si viviera en la época donde Ahora, ¿no? Que se puede uno poner tantos colores Sí En la capocha Un arcoíris Me gustaría Un arcoíris Me hubiese gustado vivir en esta época Donde uno se puede poner muchos colores en el pelo Me gusta Ajá Me gusta ver a la juventud con esas cosas Me gusta Qué lindo Me parece recachito Yo soy muy clásico Yo estaría con peluca De hecho la semana que viene Con esa peluca ¿Con esa peluca qué? Con esa peluca Claro, un miñaque, un corsé Estos puestos, la tuyo lámpara como los perros Pero estaría bueno Que dejen de juzgar Volver a lo mismo, ¿no? A prejuzgar Y que cada uno se vista Y haga lo que quiera ¿Sabés qué me olvidé? ¿Sabés para qué es este bolsillo? Ahora con este calor te regalo la peluca ¿Sabés para qué? Mire, vamos a hacer un poco de Yo, ¿sabés qué? El mundo de la moda también es mío Sí Mire, ¿usted sabe qué? Esto es un chaleco Sí, no, jodeme ¿Un chaleco? Es un salvavidas Es un chaleco Pero además Los chalecos tienen un bolsillo ¿A cubrirlo de Rosario? Tienen un bolsillo Claro, un chaleco Policía Federal Claro, esto ataja balas Ataja los corchazos Y después se le infla así Para la pileta Y viene con dos manguitas acá Para que no sabe nadar Está bien, no sabe No sé nadar No sé nadar No sé nadar Bueno, yo les cuento No sé nadar Ya me estoy yendo Pero No, Chavito, no te vayas ¿Sabés qué? Acá, este bolsillito que está acá Sí ¿Sabés para qué es? Para guardar el corazón No ¿El amor? El amor No, no entra El amor No entra el amor Ahí Esto es para el reloj Ah, pensé que me estaba pidiendo Vita Dije, capaz que quiere Que le pongamos ahí En vez de pasar la gorra Pasaba el chaleco Como en las comuniones Pasa la nena con la estampita Y mira para el otro lado Así, no Que no iba a dar Si había gente rica En ese momento Había pibes que se han comprado Yates, barco Con todo lo que recaudaban ¿Sabe la plata que le daban? Con la carita No, porque Dios Está con todo Toma, pibe, toma Y le daban y ponían así Plazos fijos hacían Agarraban la plata Después El lunes siguiente Porque el domingo era El domingo de la comunión Sí Y se iban rápido Había colas en los bancos De todos niños Vestidos de blanco Porque no habían podido Cambiarse Porque estaban contando dinero Claro Bolsos de dinero Bolsos de dinero Que era producto de la De la De la La recaudación Sí Las imprentas No saben cómo imprimir Lo que han recaudado Bueno, ahora ya Pobrecitos no Las estampitas Ahora ya Ahora ya Ahora ya Les sacan los grandes A los chicos Sí ¿Cuánto recaudaste? Entregá Entregá la recaudación ¿No ves? ¿No ves que estoy escondido? Bueno Sí Así que Este bolsicito Volviendo al tema Es para el reloj Yo tengo reloj de cadena Bien Pero hoy me lo olvidé Aparte me da miedo Venir aquí Quedó encadenado Quedó encadenado Sí, quedó empeñado Últimamente la limusina Bueno Bueno Me estoy despidiendo Lo que puede hacer Es Ya que viene para este lado Sí Juntar un montón de personas Que vienen para este lado Le cobra ¿A qué quiere que haga un Claro Total ¿Taxi trucho? No Un limus sin taxi Un limus sin taxi ¿Eh? Un limus Un limus Está bien Un limus Y traigo ¿Y por qué no le pongo Algunas luces Le pongo una corbatita Con el número Y me hago coletive Tipo de los ochenta Me hago coletive Conviene con la música A todo lo que da El ochento A todo lo que da Usted sabe que Había en los ochenta En los colectivos Un timbre muy especial La gente no me va a dejar mentir Y ya me estoy yendo con esto Y cuando usted tocaba Hacía No hacía el ruido del timbre Hacía ¿Cómo hacía? ¿Se puede dedicar a eso? Sí Sí, sí Yo tengo El Pato Donald Registrado Yo he hecho un curso En Harvard De Pato Donald En la Universidad del Pato En el Pato Sí, en La Plata Esta es la Pata Dice en La Pata Y me he graduado Con honores ¿Mira? Sí, sí, sí Pero Usted sabe que no está bien De la cabeza No No, no Y después Hice un posgrado En Pollito Ay, se me da ternura Sí, sí, sí Bueno, me costó mucho la tesis Me costó un huevo Porque tuve que hacer un huevo Con el 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 programa Envión Estaba, ¿no? Argentina avanza Por supuesto Así que Me hace reír Usted igual A la gente Le digo, ¿no? Sí, sí Lo que escucha No lo repita No, por favor No, no Que quede acá Entre nosotros Eso me hace Acordar un chiste Porque un día Nos van a venir a buscar Con chaleco de fuerza Y a la Y a la fuerza Y nos van a venir Y qué sé yo Cualquiera Nos van a venir A buscar Con chaleco de fuerza ¡Qué tarado! Me hizo caer otra vez Me hizo caer otra vez Encantado ¿Cómo le va? Es justo que estamos Hablando de pelo Vamos a despedirnos Con la música ¿Le parece? Muchísimas gracias a ustedes Por estar de otro lado A usted Por recibir a Palito No, a usted A Palito A Palito No a Pablito Y nos vamos a ir con Igual le decimos Palito ¿Ah, sí? ¡Eh, Palito! ¡Bongón, helado! ¿Así le dicen? Sí, así le dicen ¡Eh, Palito! ¡Eh, Palito! ¡Eh, Palito! ¡Eh, Palito! Bueno Queremos felicitar a alguien Que fue papá Queremos Queremos ¿Quiere? Sí, queremos Sí, sí Nuestro amigo de toda la vida Mati Mati Claro, Mati Un saludo grande Mati Para la gente que viene a la cooperativa Y dice ¿Dónde está Mati? ¿Dónde está Mati? Porque entra y no lo ve Mati fue papá El fin de semana Así que le mandamos un gran abrazo A él, a su señora Lo metimos en el lío A él, a su señora Es un chile A bienvenida a su niña Y bueno, a toda la familia Que está feliz Una nueva vida Lo volveremos a ver Porque hay gente que Que cuando Es papá o mamá Por primera vez No quiere volver No quiere volver a laburar Quiere disfrutar De esa Bueno, va a tener que venir A laburar No va a poder darle comer No está Y yo era Yo era tan feo De chiquito Que a mí No me daban el pecho Me daban la espalda Y no me querían ver Y me daban la plata Que me compre yo lo que quiera De chiquito No, no Por eso Por eso estar independiente Exacto Usted sabe que yo aprendí A caminar a los Dos días y medio Porque no lo querían hacer upa Nadie me quería hacer upa A mí Yo era tan pero tan feo Que cuando Vio que nacen los niños Sí Vio que sí, sí Es producto de la imaginación Imaginativa Sí, embarazo psicológico Claro Usted sabe que Yo cuando nacen Los niños Le pegan una palmadilla En la nalguilla Para que el niño llore Y entonces respira Y puede liberar Las vías respiratorias En el caso de nacer yo Era tan feo Que le querían pegar a mi vieja Por lo que había tenido Pobre madre Pero tu mamá igual Te quería Sí, no me daba el pecho Me daba la espalda Le dije Claro, pero a su manera Te quería Sí, sí, a su manera Qué lindo Haciendo terapia Con el hombre del medio Todo empezó Bueno, algún día Le voy a decir Todo empezó Cuando me ahogué Con un alfajor Con un alfajor de maicena Y la tina Era traumado Era traumado Tiene que probar Los que hago yo Bueno Me estoy despidiendo Muchísimas gracias No, Chavito No te vas Gracias por despedirme No, no A usted Gracias por irse Gracias por irse Bueno, gracias No le cuesta mucho Bueno Y nos vamos con música ¿Sabe qué? Sí No, no Deje no las músicas No se las lleves Me las llevo Me las llevo Me las llevo Me las llevo a la consola ¿Dónde vas? Me las llevo yo con la consola Con la computadora Vivo le decían La venda Bueno Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vuelve? Es la semana que viene Como siempre Oh, tanto hay que esperar Este es el espacio Este es el espacio Sí Ah, sí Sí, sí, sí En conjunto En conjunto Con la conjuntidad Con la conjuntivitis Sí, eso Y que posiblemente Sí Yo las sigo No se me lo hago Pero yo las sigo Nos puedan escuchar Sí Dentro de muy poquito Porque todavía no nos escucharon Claro Tres horas En vez de un ratito Ah, sí Se multiplica Tres horas Porque se vienen Se multiplica No, no está embarazada No, no se preocupe Estamos hablando de nacimiento No es una línea Bueno, sería un nacimiento Porque sería un hijo Entre nosotros Al ¿O no? O no, sería un hijo nuestro ¿Eh? Hable con mi señora Colgados de la grilla Un programa Ay, qué susto Que se viene Sí, sí, sí Y si no me lo toqué Yo no fui Pensé que era un programa deportivo No Con el título Que nacía, ¿cómo? Ay, yo me perdí En Estoy en ¿Te acuerdas? Ah, sí Bueno, lo que pasa es que Excepcional Pero yo no puedo Porque yo tengo una reputación Bueno, de vez en cuando Hablamos tantas cosas Que terminamos perdiendo Entonces el otro abre los ojos Cada vez más grandes Y dice No, no estoy entendiendo Date cuenta Yo le pongo un cheque en blanco Que sí a todo Le pongo acá Y entonces ya Bueno, listo Bueno, listo Posiblemente nos puedan escuchar Más datos dentro de poco Nos puedan escuchar Sí, una sorpresa Y esto para tener Proyecto por ahora Proyecto, proyecto Bueno, gracias Gracias por irse Me voy con una hermana Con una hermana ¿Con la hermana de quién? De cabellos dorados Me voy con América Haciendo Sister Golden Hair Bueno, chao Si ustedes Si quieren irse Vaya Well, I tried to make it Sunday ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!